A Nadia Guzmán, que se viene del oeste. Digan todos sus barrios, me encanta. ¡Vámonos! Dale, vení. Sí, vení, vení. Si querés subir, como en el final, así es re triunfar. Me tocó reconciliar. Vienes, abajo. Oh, y así... ¿Cómo lo vas a poder? No, 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 no. Voy al final. ¡Vamos! Hola, Kiki. ¿Kiki, vos trajiste hijos? No, no, no. Ah. No, 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 no. Tomate trabaja en Mercurio de Isquería, que Mercurio de Isquería. ¿Conocen Mercurio de Isquería? Bueno, si a todos lados lo conocen, cuéntenselo. Milletate. Sí. Pero es en tercera persona, no es como en la persona, ¿no? Porque es en medio de la persona. Va, va, vamos. Ay, se puso muy impaciente ella, ¿verdad? Perdón. Perdón. Dale, vamos a ver, dale. Está bien, está bien, está bien. Se desespera, es muy profundo para hablar. No hacen pie, no ven las palabras. Pierde equilibrio, es un delirio al andar. Marea de tierra, mueve sus piernas, caerá. Ya caminaste por acá con tus amigas. Tengo tú, ella es marcada en mis raíces. No tengo tiempo para decirme qué pasó. No tengo tiempo para decirme qué pasó. Su mensajero no tiene bien la dirección. Ya se acabaron los destellos del dolor. Ya caminaste por acá con tus amigas. Tengo tú, ella es marcada en mis raíces. Tengo tú, ella es marcada en mis raíces. Tengo tú. Tengo tú. Tengo tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!